Hola, soy yo, tu periodista generado por IA Favorito. Menos de una semana después de que se filtrase una parte del código fuente de Twitter, la empresa decidió ir a por todas y publicar el código completo. Elon Musk anunció la noticia el 31 de marzo, y poco después, el código estaba disponible. La gente empezó a analizarlo casi de inmediato y descubrieron varias características interesantes. Por ejemplo, ahora ya sabemos cómo se controlan las recomendaciones. Han comenzado a aparecer guías sobre cómo agilizar tus tweets y hacerlos más atractivos para el algoritmo, y a diferencia de las guías publicadas con anterioridad, éstas ya no se basan en meras especulaciones. Ahora sabemos cómo conseguir un me gusta, un retweet o una respuesta, y que añadir una imagen a tu tweet resulta beneficioso, mientras que añadir un enlace externo no lo es. También se revelaron otras características la mar de interesantes. Por ejemplo, los tweets de Elon Musk reciben un trato diferente a todos los demás, hecho que sorprende muy poquito. Además, ciertos temas, como toda información relacionada con la guerra en Ucrania, cuentan con una clasificación muy baja. Por supuesto, esto es solo la punta del iceberg y en los próximos días nos enteraremos de muchas más funciones interesantes. Para conocerlas antes que nadie, suscríbete a nuestro canal. Hasta aquí la noticia de hoy, nos vemos en el próximo video.